No, 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 le quería hacer una peluca, o sea, ya que... Si hay unos cuantos que le queda bien la peluca. La verdad que sí. Simplemente, ya que están uno delante del otro, y yo de mi profesión, digamos, quería que le digas algo a ella primero. ¿Qué sentís en este momento? Estamos en vivo para Radio 10, ¿qué le podés decir? Bueno. No, primero de todo que estoy feliz porque están todos acá. Más no le puedo pedir a la vida. Un momento es un cruzado en mi vida y es una luz, es un sol, y espero que todas tengan la suerte y que tengan la suerte de mí. Muy bien. Qué dichosa, la verdad que si fuera mujer, le dame un beso, por favor, te lo pido. ¡Dichosa! Después de esas palabras, ¿qué mujer no le quería dar un beso? Bueno, a vos no te voy a dejar hablar porque la verdad que te frío la noticia. Sí, no sé, no sabés vos, ya sé que es una persona que no inspira, pero es un río, o sea, tuve la verdad la suerte de contarse con el ofrendente. ¿Qué dirías en este momento? En el momento de ver, ¿qué vamos? Sí. ¡Ay, qué bueno! ¡Qué divisa! Simple pero concreto. Yo no te voy a pedir un beso porque quedo mal. Por eso. Concretas palabras, pero la verdad que expresaron todo su corazón. Bueno. La verdad que estoy viendo el bancho con los antiguos y te digo, ¿por qué no vivís con esos antiguos? ¿Qué pasa, José? Me viste que da esa peluca, ¿eh? Bueno. Vamos a seguir con otro tema. Sí, hay varios. A mí también me quedaría la peluca. Bueno. ¿Seguimos? ¿Sí? Espero que no te haya un tema. Dale. ¡Vale! 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 ¡Vale la pala, por favor! ¡Que todos hacen! ¡Arriba! ¡Vale! ¡1, 6, 6! ¡1, 6, 6! Y yo sigo siendo como uno se hace como un par de sentados Hacerte en la misma semana para que me salís y doy Y de esas cosas que no sé, no sé Y yo sé Y yo sé, me va a dar cuenta cuando salimos a la gente Y yo no voy a dar cuenta de que no hay nada que decir Y yo no voy a dar cuenta de que no hay nada que decir No me pido nada, no me pido nada, no me pido nada Yo no sé mañana, yo no sé mañana Si estaremos juntos, si se acaba el mundo Yo no sé si son para ti, si será para mí Si seguimos amando el solado Yo no sé mañana, yo no sé mañana Es más para ti Lo que pasamos al país, no llora todo, no me pido nada